Vaya jornada la del martes para los dominicanos con 6 cuadrangulares. ¿Y qué cuadrangulares? Revisamos el Platano Power. Vámonos hasta Atlanta y en la cuarta entrada, el oso, por todo el jardín central. No la busque más Robles. Este es el primer cuadrangular del año para Marcel Osuna. Y aquí sí que le metió con todo. Impresionante el poder que exhibe Marcel Osuna. Pero eso no se quedaba ahí. Vámonos a la siguiente entrada. Sí, en la quinta. También ahora por Let's Feel. No la busquen más. Y así llega el segundo home run del día para Marcel Osuna que pateaba de 3-2 en el día de ayer. Pero la respuesta no se hizo esperar. En la sexta, Juan Soto le pega. Que la rompe. Esta está del otro lado. Sí, señores. El segundo de la temporada para Juan Soto. Qué manera de pegarle a la pelota. Y aunque el juego era en Atlanta, un fanático de los nacionales se hizo con esta pelota. Es muy significativa porque es el home run número 100 de la joven estrella de los nacionales. Impresionante el talento de Soto. Y vámonos hasta San Luis. En la primera entrada bateaba Arbor Pujols y conectaba este tablazo por todo. Let's Feel. No la busquen más. Esta está del otro lado. 680 cuadrangulares. Suma Arbor Pujols. Y de nuevo lo hace con la camiseta de San Luis. El primero desde el 22 de septiembre del 2011. Y todo el mundo se pone loco en el estadio. El primer cuadrangular de Pujols fue a los 21 años. Y este a los 42. Y ahí está Pujols saludando a su gente de San Luis. Vámonos hasta Cincinnati donde había una fiesta. El primer partido de los rojos en casa. Esto era Paga y Vámonos dirían en Dominicana. Y en la novena, bueno, se llenan las bases para Mr. La Para. Cleveland se había robado la fiesta y La Para no se quedaba afuera. Aquí la sacaba con las bases llenas. Gran slam para José Ramírez. Que bateaba de 5-3 con 6 empujadas. Ya lleva 11 en lo que va de temporada. También conectaba un triple. Y se mantiene bateando para 4-29. El pequeño José Ramírez. Houston y Arizona. Para cerrar este Platano Power. Vamos a esta jugada defensiva. Fíjense qué desplazamiento, con qué facilidad hace lucir Siri. Este batazo. Siri jugaba en el centerfield en el día de ayer. Y veamos también lo que puede hacer con el bate. Aquí conectaba fuerte por el centerfield. Y lo sabía desde que le pegó. No la busquen más. El primer cuadrangular de José Siri. Ayer bateaba de 4-2 con dos anotadas. Y fíjense el estilo. Este chico aquí castigaba a Don Garner. Que lo había ponchado en la primera ocasión. Pero aquí no le perdonó este lanzamiento. Y lo aprovechó de la mejor manera. Siri, un candidato de República Dominicana para el novato del año. Así, nosotros revisamos esta edición del Platano Power. Si te gusta el video, ya sabes lo que tienes que hacer. Compártelo, suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!